Rosendo Rodilla Pacheco nació el 1 de marzo de 1914 en Las Clavillinas, un pequeño rancho a 3 kilómetros de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Cuando tenía 28 años se casó con Victoria Martínez Neri, con quien tuvo 11 hijas y un hijo. Fue campesino, pero sobre todo fue un líder social ejemplar. Gran parte de su vida le dedicó al cafetal, al cultivo y venta del café cereza. Hombre de congruencia, con cada acto apuntaló ideales y acciones solidarias. Cantautor, sus corridos sobre la realidad de México, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez o el partido de los pobres, entre más, comenzaron a pasar de boca en boca, de guitarreo a guitarreo, de casa en casa. Las personas encontraban en su palabra hecha, canto y ritmo, ecos de su realidad, motivos para su lucha u organizarse para la defensa de sus derechos. A Rosendo, el cantar, la cabal memoria histórica, los abusos, la indignación ante la injusticia y las condiciones de su pueblo, lo llevaron a la presidencia municipal de Atoyac de Álvarez, la cual ocupó esa función entre 1955 y 1956. Durante su gestión, construyó los primeros cuatro puestos del mercado municipal, adquirió el primer recolector de basura, incluso, e irónicamente, construyó el primer cuartel militar en Atoyac de Álvarez, Guerrero. Cuentan que ha sido el único presidente municipal que ha salido más pobre de lo que entró a la función como presidente. Incluso, en muchas ocasiones, tuvo que ponerle su dinero para terminar las obras a las que se había comprometido. También participó en la organización del Congreso Campesino Natoyac con la Liga Agraria del Sur Emiliano Zapata, promoviendo la autonomía colectiva y cuestionando la tenencia y repartición de la tierra. Sus acciones y cuestionamientos lo colocaron en la mira del gobierno y el 25 de agosto de 1974 fue desaparecido por los militares. Eran los tiempos de la guerra sucia. Rosendo viajaba en un autobús junto con su hijo de Chilpancingo hacia Atoyac de Álvarez. Entre Cacalutla y Alcholoa, un reto militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, detuvo el camión. Uno de los militares lo reconoció y no le permitió continuar su viaje. Cuando Rosendo les preguntó de qué se le acusaba, los militares respondieron de componer corridos para Lucio Cabañas. Se lo llevaron preso al ex cuartel militar de Atoyac de Álvarez, donde fue visto por última vez. Víctima de desaparición forzada, nada se sabe aún de su paradero. La familia de Rosendo Radilla era y es muy combativa como él. Desde el momento de la desaparición forzada, inició su búsqueda en el ahora ex cuartel de Atoyac de Álvarez, las oficinas de los gobiernos locales, y las cárceles del Estado de Guerrero y la Ciudad de México. Hasta la década de 1990, el contexto de guerra sucia hizo imposible la denuncia formal sobre este delito. Desde entonces, tramitaron diversas denuncias penales ante distintas instancias judiciales sin resultados por parte del Estado mexicano. Si bien en 2001 la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, emitió la recomendación 26-2001, reconociendo la práctica de desaparición forzada como política de Estado, los familiares de Rosendo y de otras víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial presentaron el 15 de noviembre del 2001 el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, como un ejemplo paradigmático de lo sucedido a cientos de familias durante la Guerra Sucia, y el 23 de noviembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia, notificándola al Estado mexicano el 15 de diciembre de ese año. En ella, el Estado mexicano fue hallado responsable de la violación a los derechos a la libertad, a la integridad personal, a la vida y el reconocimiento a la personalidad jurídica de Radilla Pacheco, así como a los derechos a la integridad física y mental, a las garantías judiciales y a la protección judicial de sus familiares. Además, señaló que el proceso ante la jurisdicción militar no respetó los estándares internacionales en materia de debido proceso. Siendo el caso Radilla Pacheco la primera sentencia por violaciones a derechos humanos en contra del Estado mexicano, esta sentencia resultó un gran avance en cuanto a las garantías de no repetición. De igual forma, se convirtió en un caso emblemático que tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano y en el internacional, propiciando avances significativos en materia de derechos humanos. Como ejemplo, 1. Promoyó la fijación de criterios de interpretación en materia de derechos humanos, que culminaron con la aprobación de una reforma constitucional en el 2011. 2. Impulsó la adecuada tipificación del delito de desaparición forzada de personas. 3. La reforma constitucional de 2011 otorgó estatus constitucional a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, lo que ha ampliado y fortalecido la exigibilidad de los derechos humanos, potenciando así las herramientas y capacidades de la sociedad civil para la defensa de sus intereses y la denuncia de los actos y omisiones de funcionarios públicos en México. Además, sirve como fundamento para exigir a la Fiscalía General de la República la expedición de copias de las averiguaciones previas. Hasta aquí este video de casos relevantes, con el caso Rosendo Rodilla, en el cual vemos cómo el Estado mexicano fue condenado por violaciones graves a los derechos humanos y que a través de este caso permita una reforma constitucional que vino a cambiar todo nuestro sistema jurídico mexicano.